El Servicio Secreto de Estados Unidos, el cuerpo encargado de proteger al presidente del país, borró unos mensajes de texto enviados los días 5 y 6 de enero de 2021, coincidiendo con la fecha del asalto del Capitolio, llevado a cabo por miles de simpatizantes del expresidente Donald Trump. La misiva explica que los mensajes fueron eliminados poco después de que la oficina del inspector general de Estados Unidos reclamara la documentación de las comunicaciones electrónicas llevadas a cabo por el servicio secreto como parte de su evaluación de los hechos ocurridos en el Capitolio. A finales de junio, una ex empleada de la Casa Blanca, durante el mandato de Trump, dijo ante el comité que investiga el asalto al Capitolio que el exmandatario ordenó al conductor de su limusina dirigirse a la sede del Congreso y que cuando éste se negó, el entonces presidente trató de hacerse con el control del volante. ¿Tú qué opinas de esto? Déjanos leerte en comentarios.